¿Qué tal amigos? La vida de Jonan Viergo, no que vaya a dar un giro de 360 grados, pero sí que es cierto que, bueno, todo lo que sea televisión es un pequeño impulso para seguir creciendo en sus redes sociales y es que él ya era conocido antes de empezar el reality de 2023, precisamente por eso, por ser youtuber, incluso Gabriel Rufián le había entrevistado diciendo que era el chico más guapo del mundo. Bueno, vamos a ver, porque también ha hablado de sus compañeros. Pero no ha mencionado en esta entrevista para Egon la razón, no ha mencionado a los compañeros, pero bueno, ya en una anterior entrevista dijo que con los únicos que iba a continuar conociéndolos eran contados con los dos de una mano. Arraf, Bosco, bueno, los que llegaron a la final y Alma, creo que también dijo. El resto, el resto, no, Alma no, perdón, Jaime Aldón, el resto como que les daba igual. Con lo cual, pues bueno, fijarse un poquito de que tampoco ha hecho muchos amigos, ¿no? Insisto, eran 16, creo, y se va con 4 o 5. Bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha dicho. Vamos a ver también ese fin de semana que ha pasado con Bosco y Adara. Bosco y Adara muy, muy, muy juntos y a qué se va a dedicar a partir de ahora o a qué se está queriendo dedicar, ¿no? Yonan Viergo de Supervivientes a vender lubricantes eróticos. Pero antes vamos a ver esas imágenes en las cuales, pues, vemos a Yonan que ha pasado el fin de semana con sus amigos y con su novio también. Aquí tenemos a Adara conduciendo. No sé si está conduciendo o iba... O era ella de copiloto, pero ella también condujo y bueno, al final parece que la han pasado bien. He cogido unos kilitos en estos días. Bueno, aquí hay otras imágenes, otras publicaciones y bueno, parece que la han pasado bien. Y vamos con la noticia y es que el reality ha sido para él una lección de vida tras el paso por el concurso. No descarta volver a la televisión. Al final yo creo que le ha gustado. Él sabe perfectamente que al salir del reality habrá crecido no sé cuántos miles de seguidores porque eso suele pasar. Es decir, recuerdo muchos concursantes que entran a lo mejor, no es el caso de él porque ya era un streamer. Pero sí que es cierto que había otros influencers que antes de entrar tenían X y multiplicaron su cifra bastante, ¿no? Porque al final se hace mucho más conocido por televisión. Bueno, será por piropo ni los 12 kilos que ha perdido el influencer y empresario Yonan Viergon en Honduras han hecho mella en esa hechura de Adonis que admiran sus seguidores. Hasta Gabriel Rufián, como dije al principio del vídeo, quedó prendado hace algo más de un año. Cuando le entrevistó para su canal de YouTube, es el hombre más guapo del mundo. Cuando publicó, será que estar feliz hace que se vea más guapo, respondía él cuando le preguntó este periódico. Por la belleza del rostro, Apolínea, armónica y serena, incitaría más a llevarle a un lugar amable y bucólico lleno de seres exóticos que a la azarosa isla de supervivientes donde nunca se sabe que trae la marea. Bueno, totalmente, ¿no? Bueno, al final yo creo que como él bien dice aquí en el artículo, la experiencia, pero no solo a él, yo creo que a todos le habrá marcado y le habrán hecho mejorar a todos un poquito más, ¿no? Algunos seguirán siendo igual de impertinentes, otros seguirán siendo igual de gritones, otros seguirán faltando el respeto, pero yo creo que cada uno habrá aprendido a valorar las cosas, sobre todo la comida. Yo creo que la comida y la familia, ¿no? Que es lo que más de menos se suele echar en estos casos. Reciba la razón aún con el sobresalto de volver a la civilización y tener que recuperar la noción del tiempo y de las cosas, pero convencido de que jamás habría aceptado una versión edulcorada. Meditó para no enloquecer y lograr sobrevivir física y emocionalmente, y es que a falta de tres semanas estuvo diciendo que se quería marchar, que no aguantaba más, ¿no? Imaginarse, ¿no? Ahora trata de recuperar masa muscular y dar de nuevo forma a ese cuerpo que él define en su cuenta de Instagram como un algodoncito. La experiencia le ha enseñado que hay vientos que azotan más fuertes que los de Honduras. Precisamente la dureza del reality fue lo que hizo más bonito el camino. Menuda locura, dice. De vuelta a la civilización y después de cuatro meses sobreviviendo como un náufrago, necesita su tiempo para poner en orden tanta información, triturar lo vivido, ser realmente consciente de esa desconexión y regodearse con todo lo que está pasando. El proceso es raro, cito palabras textuales, lo más complicado por la luz de información que me llega de golpe. Estoy en shock, pero ver tantísimo cariño de la gente y tantas palabras bonitas, incluso que quien no conocía de nada me hace llevarlo mejor. O sea, yo me imagino que después de cuatro meses encerrado, ¿cómo te cambia la vida? Es decir, pasas a ser conocido televisivamente. Una cosa es que él tenga muchísimos seguidores. No sé cuántos tendrán, no sé si un millón, medio millón, dos millones, me imagino que tendrá unos pocos. Bueno, aquí tenemos en Instagram 648.000 seguidores. No sé si tiene otras redes sociales en las que tenga más o menos, pero bueno, vive de ello. Y la cuestión es que ahora televisivamente que lo conoce más gente, que te vienen informaciones de repente de los últimos cuatro meses de toda tu familia, en fin, de los reportes de prensa que ha salido, en los reportes de medios digitales, todo lo que ha sucedido en los últimos cuatro meses a nivel global, ¿no? Que son muchísimas noticias, ¿no? Y que te vas enterando sin querer. Ah, ¿no? Tú esto no lo sabías, ¿sabes? En plan, yo creo que evidentemente eso tiene que ser un shock increíble, ¿no? Bueno, el proceso es raro, lo más complicado es el elud de información, como decía, su mayor shock. Puede que para la audiencia, y aquí va a hablar del tema de los compañeros, el tiempo haya transcurrido fugaz, pero ahora que está reconsiderando esta etapa, ve que han ocurrido cosas extraordinarias y se ha llevado varias sorpresas, algunas muy gratas. El choque más heavy, asegura feliz, ha sido ver de mis amigas Dulceide y Alba vuelven a estar juntas, es decir, que bueno, estaban enfadadas antes de entrar en el reality y ha visto que ya están de nuevo juntas. Para él, pues es importante, evidentemente. Admite que la falta de contacto con su gente ha sido lo más duro y también el silencio de la noche. Más que el estómago vacío, le dolía ver pasar la luna tirado en la esterilla sin una canción favorita para escuchar o recordar. El programa reconoce, me ha hecho crecer, me doy cuenta y le doy mucho más valor a toda esa gente que quiero. Pero también me he permitido volar, que es necesario y que no. Vuelve con la mente bien tonificada y con recuerdos tan indelebles como las tintas de los tatuajes que le cubren. A partir de ahora, muchas de las cosas que me pasen tendrán menos importancia de lo que yo daba. La gran lesión de esta experiencia es que tu entorno tiene que estar bien y sano. Bueno, precisamente su experiencia es que tu entorno tiene que estar bien y sano. Bueno, precisamente su reto cuando le propusieron concursar fue desafiarse a sí mismo, comprobar si era capaz de llegar y aceptó sabiendo que se pondría al límite y que se mantendría fiel a una supervivencia vegana o vegetariana. Eso también fue una de las cosas más duras. No, ahora viene lo de los compañeros, me había confundido. Fue su reto más complicado y le ha sorprendido descubrir hasta dónde puede llegar una persona en condiciones extremas. Lo más fuerte es justamente eso, ver cómo sacas garras y cómo te comportas en situaciones que nunca habías vivido. Yo me he mantenido con muy buen humor durante todo el concurso, la verdad que sí, quitando las disputas evidentemente que pueda tener con Arraf y tal, pero sí que es cierto que ha sido un tipo alegre como Adara. Por eso creo que también le han congeniado también. Pero han sido muchas horas de meditación. Es decir, que él ya como que sabía meditar y sabía, digamos, aparcar un poco las emociones malas, ¿no? Lo peor del concurso, no lo duda, haber compartido la experiencia con personas muy individualistas y ser empática. Insisto, creo que el otro día cuando dijo que había bloqueado a todos, por cierto, por cierto, me ha dicho Sergio Garrido, como sabéis lo conocí en un centro comercial cuando lo vi, que estuvo en Sevilla, me hice una foto con él en Instagram y me ha dicho que es mentira, que a él no le ha bloqueado, que nunca ha tenido su WhatsApp y que por Instagram se siguen los dos mutuamente. Que, bueno, yo os digo lo que dijo, creo que era lectura, creo que lo dijo en lectura y dijo eso, ¿no? Que los tenía todos bloqueados y que los únicos con los que estaban era con los que os he dicho, los de la final y es maldón, los únicos. El resto, nada. Y a mí me resultó extraño, sobre todo por ser hijo Garrido, porque lo he visto en fotos con él. Lo he visto en fotos con él una vez que terminó el reality y que se habían hecho fotos juntos. Entonces, digo, no me lo creo, ¿no? Es decir, una cosa es que no haya tenido una gran relación con él y otra cosa es que lo haya bloqueado porque sí, ¿no? Bueno, pero él dice que, bueno, que haber compartido experiencia con personas muy individualistas y ser empáticas es algo que no le ha gustado. Sí que es verdad que él viene de una persona con más flow, con un poquito más de tranquilidad, con un poquito más de no darle tanta importancia a las cosas y ver que todo el mundo discutía por cualquier chorrada. Insisto, es cierto que ha discutido muchísimo con Arraf porque al final su Adara era su Adara y si Adara estaba enfadada con él, pues él hacía lo mismo, ¿no? Ahí me pareció un poco infantil. Pero bueno, el apoyo que recibió de fuera, sobre todo de su novio Cristian o su afán de superación llevado al extremo, le hicieron rectificar. Eso sí, me gustaría volver a hacer televisión, pero en otro formato. Es decir, que no le importaría colaborar. Me imagino, ¿eh? Que van por ahí los tiros. Colaborar un poco más tranquilito, vestido de guapo, eso sí. O sea, lo que ha hecho en las últimas galas, en las últimas galas, ¿no? Del debate final de ir vestido guapete. Eso sí le ha gustado, eso sí le ha gustado, ¿no? Eso sí, me gustaría volver a la televisión. Como decía, mientras le llega la oportunidad, lanzado junto a dos socios, Yumi, una línea de lubricantes que compaginará con su restaurante vegano. En un negocio era el que se ha involucrado de lleno en el proceso de creación y fabricación. Era algo que teníamos en mente, queríamos lubricantes a base de agua, nada pegajoso ni empalagoso. Creo que hemos conseguido un producto de 10. No descarta ampliar el negocio con otros productos eróticos. Bueno, pues al final le va a sacar partido. La verdad que un chico tan joven que sepa sacarle partido a las ganancias, creo que es muy importante. Muy pocos saben cómo invertir el dinero que entra en casa. Y lo malgastan en coches muy caros, en prendas de lujo, en permanentemente ir al restaurante. Y luego dice, vale, llevo ganando X durante 10 años y lo único que tengo es media casa pagada. Es que ni siquiera he terminado de pagar la hipoteca por querer tener lujo, lujo, lujo. Y al final no tengo nada, ¿no? Y este chico, pues mira, está sabiéndolo invertir para que el día de mañana no le pase como muchos de Sálvame, que tienen una mano delante, otra atrás y encima deudan Hacienda. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.